A esa mujer no la voy a dar No te vas a ganar con astucia ni dinero Como ella no hay otra igual Su cariño es verdadero Quiero decir que es como una flor tierna Pero con espinas Que si la arrancas deprisa Te das uñas A mujer que parece ser fácil No lo será Si una mujer No te quiere Olvídala No se puede Porque cuando hay interés Por parte de una mujer De una manera o de otra Te lo dejarás saber Muchos dicen que es como una flor tierna Muchos dicen que es como una flor tierna Muchos dicen que es como una flor tierna Que es que no se puede Significa que es buena Gracias Gracias.